Este es el encuentro número 35, 35º encuentro internacional del Nuevo Pentecostés. Cada encuentro tiene un lema. Después de hacer oración, los organizadores buscan ese lema que va a ser también el tema central del encuentro. Y este año, nuestro lema relaciona la Eucaristía y la familia. La Eucaristía, alimento de la familia. Por eso, en plena sintonía con la Arquidiócesis de Santa Cruz, con el plan pastoral de nuestros obispos aquí en Bolivia, y en plena sintonía con el corazón de la Iglesia en todo el mundo, que está reflexionando sobre la familia, nosotros aquí, en este 35º encuentro, vamos siguiendo esa luz, la luz de la familia y la luz de la Eucaristía. Ese es el contexto del tema que me ha sido encomendado. Hablar de enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Debo decirles que, cuando entré a este precioso auditorio, nuestro pahuichi, mi primera reacción fue de mucha alegría, por el buen número de jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. Porque, aunque estos temas nos interesan a todos, no hay duda de que son especialmente los jóvenes quienes pueden sacar un provecho más inmediato de lo que tiene que ver con enamoramiento, noviazgo y matrimonio. No estamos hablando de un tema secundario. La mayor parte de las familias nacen precisamente de ese camino, enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Podemos decir que si fallan esos cimientos, si no quedan bien puestos los cimientos de una relación, en ese camino de enamoramiento, noviazgo y matrimonio, debemos temer que la familia tenga bases dislocadas, bases incompletas, agrietadas. Y por eso, cuando dirigimos nuestra atención a estas etapas, estamos dirigiendo nuestra atención a los cimientos. Esa es la primera idea que quiero que quede muy clara. El enamoramiento no es un juego. No es simplemente pasarla bien. El enamoramiento es la oportunidad de poner buenas bases o de poner malas bases. Y por eso, lo que suceda en el enamoramiento va a tener repercusiones a muy largo plazo. Me estoy acordando de una señora casada, con dos hijas, sumamente amargada en su relación de pareja. Y me decía, mi esposo, lo único que parece interesarle es la discoteca, pasarla bien, divertirse. Y entonces le pregunto, ¿y ustedes dónde se conocieron? Nos conocimos en una discoteca, pasándola bien, divirtiéndonos. O sea que eso ya tiene importancia. ¿Dónde conociste a tu enamorado? ¿Dónde conociste a tu novia? ¿En qué contexto? ¿Qué supiste del corazón de él o de ella en ese momento? Eso ya tiene importancia. No es lo mismo encontrar un corazón que está abierto a la oración, que está abierto a la palabra, que está abierto al servicio de los demás. No es lo mismo encontrar un corazón en esas circunstancias, que encontrar ese corazón, tal vez en un ambiente vano, de pura sensualidad, exhibicionismo. No es lo mismo. No es el único factor. Quizás alguna vez podemos encontrar en la iglesia personas que luego nos decepcionan y quizás podemos encontrar en una discoteca a una persona realmente valiosa. Lo que quiero destacar es desde el principio la base que se está poniendo es importante. Eso como primer punto. Pasemos a un segundo punto. La experiencia de enamoramiento no la podemos dejar simplemente en poder del mundo, porque el mundo pretende enseñarnos cómo hay que enamorarse y qué se puede o qué no se puede en una etapa de enamoramiento o de noviazgo. Entonces el mundo nos va a decir y va a decir especialmente a los jóvenes por ejemplo que en la etapa de enamoramiento es fundamental la intimidad. pero el hecho de que todo el mundo o mucha gente tenga ese tipo de relaciones eso no lo hace bueno. Y por eso nosotros como miembros vivos del cuerpo de Cristo nosotros como gente ungida con el poder del Espíritu nosotros como oyentes atentos de la palabra de Dios y sobre todo nosotros como hombres y mujeres que hemos experimentado amor en grandes dosis tenemos que tener una versión distinta yo tengo perfectamente claro que el gran desafío en este compartir y en este momento es que el plan de Dios lo que Dios quería y lo que Dios quiere para el enamoramiento y el noviazgo y lo que sigue el matrimonio el plan de Dios está siendo olvidado ha sido tachado ha sido manchado emborronado ha sido descartado y en su lugar se ha puesto un tipo de relación que destruye parece increíble destruye al hombre y destruye a la mujer y digo que parece increíble porque cuando se difunde la mentalidad de que todo vale y de que todo se puede la gente cree 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 se imagina que va a ser feliz pero es un engaño y hay que salir de ese engaño o sea que esta enseñanza hermanos esta enseñanza es un grito para ir en contravía de lo que probablemente has escuchado de lo que probablemente has vivido de lo que probablemente están viviendo tus amigos tus amigas porque se ha convertido prácticamente en un dogma se ha convertido en una costumbre tan arraigada que parece imposible de quitar pero yo quiero decirte algo nosotros los de Cristo nosotros los cristianos estamos estamos acostumbrados desde el siglo primero estamos acostumbrados a llevarle la contraria al mundo y a vencer estamos acostumbrados a eso y si tú no conoces la victoria de Cristo si tú no has experimentado la victoria de Cristo hermano querido llegaste al lugar perfecto porque este es el lugar este lugar esta casa de oración es el lugar perfecto para que tú a través del canto a través de la unción a través de la predicación a través de la celebración de los sacramentos tú experimentes que si es posible y si es necesario llevar la contraria al mundo estamos aquí reunidos hoy no simplemente para oír unas palabras sobre una etapa muy bonita que suelen tener en su juventud muchos hombres y mujeres estamos aquí para aprender a derrotar al mundo óyelo bien y que se escuche en las emisoras que están transmitiendo estas palabras y que se oiga con claridad también en la transmisión en video a través de internet que se oiga que se sepa nos hemos reunido hoy para aprender a derrotar a derrotar a vencer a vencer la mentalidad que pretende imponer su costumbre especialmente sobre los jóvenes para eso estamos aquí para aprender a derrotar para aprender a vencer la derrota o mejor la victoria que es lo que nos toca a nosotros no es fácil no es fácil esa victoria porque muchos sencillamente se preguntan y yo creo que se preguntan con total honestidad pero que tiene de malo que tiene de malo hay un momento en el que la costumbre repetida se llega a convertir como en una ley la costumbre hace ley de modo que si todo el mundo lo hace que tiene de malo es simplemente que la iglesia es una amargada que no deja disfrutar la vida o como otros dicen y me lo han escrito por internet a veces con unos cuantos insultos esos curas célibes esos curas sin pareja y sin familia que van a entender con expresiones semejantes se pretende silenciar la voz de la iglesia por eso me parece muy bello que en este mismo encuentro además de la voz del sacerdote se escuchan voces de laicos hombres y mujeres se escuchan las voces de las parejas eso me parece muy bien pensado el primer punto punto y el primer problema es que tiene de malo que tiene de malo que tiene la gente se pregunta que tiene de malo el modelo del enamoramiento que vemos en todas partes y como es ese enamoramiento ese enamoramiento consiste en una fase breve muy breve de conocimiento en la que tiene un primer lugar el gusto ella me gusta él me gusta y de ahí rápidamente se pasa a tener intimidad al fin y al cabo para eso se inventaron los anticonceptivos al fin y al cabo para eso nuestros gobiernos hacen campañas muy extensas y muy intensas de lo que se llama sexo seguro entonces en la mentalidad de muchos jóvenes no hay por qué amargarse la vida tener pareja es tener sexo sexo que no va a traer problemas si nos cuidamos entre comillas si la relación prospera si se ve que nos entendemos quizás se llega a un matrimonio si se ve que la relación no funciona hasta luego tú sigues tu camino yo sigo mi camino tú encontrarás otro hombre yo encontraré otra mujer y aquí no ha pasado nada tú seguirás acostándote con otro yo me acostaré con otra cada uno tendrá muchas parejas finalmente se quedará esperamos que se quede con alguna o si no se quedará sin nadie lo cual sería una desgracia pero puede pasar esa es la idea que mucha gente tiene y la pregunta que se hace es eso que tiene de malo por otra parte si llega a suceder que el anticonceptivo falla entonces para eso hay una gran presión en los parlamentos de nuestros distintos países una gran presión para la legalización del aborto siempre se empieza por los casos extremos aborto por malformación genética aborto por peligro de la salud de la madre aborto por violación siempre se empieza con esos casos extremos luego el tiempo pasa y se va ampliando esa rendija que se abrió en la legislación de manera que oígame esto que le voy a contar que sucede en un país llamado el reino unido gran bretaña si una mujer está embarazada y se da cuenta porque le hacen los exámenes se da cuenta de que está esperando una niña y ella quería un niño el gobierno británico permite que se mate esa bebita perfectamente sana por por sola razón porque esa pobre mujer no podría soportar el trauma terrible de tener que criar una niña cuando ella quería un niño como como ese es un trauma tan doloroso doloroso tener que criar una niña y ella quería un niño entonces se puede triturar ese bebé en el vientre de la mamá se puede matar esa bebita en el vientre de la mamá estoy hablando de Gran Bretaña siglo XXI no estoy hablando de lo que a veces se llama el oscurantismo de la edad media y una vez que se tiene aborto libre y gratuito se cumple la fatídica profecía que hizo Juan Pablo II felizmente canonizado dijo él la mentalidad anticoncepcionista desemboca en mentalidad abortista y Juan Pablo II lo explicó demasiado bien fíjate lo que dijo Juan Pablo II dijo que es la anticoncepción la anticoncepción no es un proceso únicamente biológico fisiológico la anticoncepción es ante todo una mentalidad que ve al niño como un estorbo y aún más como un enemigo si una pareja según el modelo del mundo está teniendo sexo con frecuencia y esa pareja un día descubre que hay un embarazo ese bebé es el enemigo de la felicidad de ellos ese bebé es el problema que hay que eliminar ese bebé es el enemigo y por consiguiente hay que acabar con él y se le destruye frente a la mirada complaciente y cómplice del Estado y una vez que una mujer y un hombre también pero es más grave en la mujer porque por supuesto el proceso de gestación la afecta a ella en primer lugar una vez que una mujer deja entrar en su corazón y en su mente la mentalidad anticoncepcionista ustedes no piensen que la mentalidad anticoncepcionista es me estoy cuidando la mentalidad anticoncepcionista significa cualquier bebé que aparezca en mi cuerpo será un enemigo y una mujer que lleva meses una mujer que lleva años repitiéndole a su cerebro el bebé es el enemigo el bebé es el enemigo el bebé es el enemigo tú crees que se puede decir durante meses durante años esa frase y después quedar embarazada y quedar feliz durante años has pensado que el bebé es el enemigo bueno pero según la manera de pensar del mundo ese es el típico enamoramiento un poquito de conocimiento y luego mucha intimidad tener mucha compañía pasarla bien reírse mucho sacar muchas fotos publicarlas en facebook ese es el enamoramiento ese es y muchos se preguntan que hay de malo en eso no le estamos haciendo mal a nadie Dios Santo Dios Santo bendito sea el Señor que hemos invocado con fuerza el Espíritu Santo al principio de esta enseñanza y ahora yo les voy a pedir ahora que ya tenemos el problema planteado vamos a hacer una segunda invocación al Espíritu Santo para entender que es lo malo de para entender que hay que derrotar esa mentalidad para entender que el plan de Dios es otro es contrario y es mejor para entender eso necesitamos gracia y fuerza que solo pueden venir del cielo esto no es un asunto simplemente de argumentación este es un asunto de conversión de corazones y el único que cambia los corazones es el Espíritu Santo de Dios así que aquí hacemos aquí hacemos una breve pausa breve y te voy a pedir que ahí donde estás una vez más cierres tus ojos y le digas al Señor con tus propias palabras le digas abre mi corazón a tu Espíritu abre mi mente a tu palabra abre mi ser a tu voluntad llénanos Señor del divino Espíritu llénanos Padre Celestial del divino Espíritu ese que tu Hijo Jesucristo mereció y ganó para nosotros en el altar de la cruz trae Señor el Espíritu Santo traelo nos damos cuenta que en este tema el enemigo tiene que ser vencido nos damos cuenta que si recibimos tu palabra vamos a salir de aquí a pelear a guerrear en contra de lo que a todo el mundo le parece natural nos damos cuenta que sólo con tu auxilio podremos tener la victoria Espíritu Santo sólo puedo repetirte lo que dice el himno de la Iglesia mira mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Espíritu Santo de Dios mira en qué se convierte la pareja mira en qué se convierte la juventud mira en qué se convierten nuestros fetos mira en qué se convierten los vientres de las mujeres si tú no estás Espíritu Santo si tú faltas mira en qué se convierte el vientre de la mujer en una tumba mira en qué se convierte el feto en un cadáver mira en qué se convierte la pareja en una escuela de destrucción humana ven Espíritu Santo ven con poder ven con tu amor amén 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 vamos a dar con certeza y con gozo vamos a dar un aplauso de amor al Espíritu Santo en qué momento la gente empieza a darse cuenta que el modelo mundano el modelo mundano de enamoramiento y de noviazgo anda mal en qué momento aquí quiero hablarles como sacerdote pero sobre todo como persona que ha sido bendecida con la amistad de muchísimos jóvenes hombres y mujeres con mucha frecuencia la primera actitud de los muchachos y de las muchachas es lo que ya he dicho eso no tiene nada de malo con mucha frecuencia sobre todo las muchachas que en cierto sentido son las que están en un riesgo más inmediato de que algo mande mal por esa mentalidad abortista anticoncepcionista que se les entra las muchachas toman una actitud de defensa de ese tipo de vida a mí nadie me está obligando yo me entrego por amor si yo lo hiciera obligada o lo hiciera de otra manera incluso si estuviera buscando solamente el placer yo me sentiría muy mal pero yo me entrego por amor es decir que dentro de esa mentalidad la gran justificación que se da es vale porque es por amor fue por amor que lo hice por consiguiente vale como yo amo mucho a ese muchacho por eso me entregué a él por eso me entrego a él porque es por amor y el amor supuestamente justificaría lo que se está haciendo ok esa es la manera como se presenta en que momento empieza a resquebrajarse ese discurso yo lo voy a plantear como un diálogo imaginado un diálogo hipotético con esa muchacha vamos a darle un nombre porque es más cómodo para imaginar el diálogo vamos a suponer que se llama Claudia Claudia entonces tú te entregas por amor y ella me responde así es padre yo me entrego por amor por eso no creo que pueda tener nada de malo nosotros nos amamos nosotros nos entregamos que puede tener de malo Claudia tú tienes la certeza de que esa relación va a durar bueno padre yo deseo por mí yo quiero que esto dure para siempre yo siento que él es el hombre de mi vida pero para serles sinceros no puedo estar 100% segura bien Claudia ¿qué pasa si se termina esta relación de ustedes en un mes o en dos meses? esta es la primera relación que tú tienes en tu vida bueno padre me avergüenza un poco decirle pero yo ya he tenido otros tres novios bueno está bien Claudia al primer novio te le entregaste ¿verdad? claro padre y al segundo también padre y al tercero por supuesto padre y a este cuarto ahí vamos padre Claudia si tú te entregaste por completo al primer novio ¿qué dejaste para el segundo? y si te entregaste por completo al primero y al segundo ¿qué le tocó al tercero? y según eso ¿qué le va llegando al cuarto? cuando esta conversación se presenta que es una conversación que yo he tenido con otras palabras cuando esta conversación se presenta normalmente la persona empieza a sentir que hay algo que no anda bien se siente incómoda muy posiblemente ese es el momento en el que la persona dice estoy muy ocupada creo que tengo examen en este momento hasta luego padre pero si la persona sigue hablando normalmente va entrando en una mayor claridad sobre lo que está sucediendo entonces sigamos con la conversación imaginada vamos a suponer que el novio de Claudia se llama o el enamorado se llama Ernesto Claudia si tu terminas con Ernesto y luego Ernesto tiene otra novia que a la cual vamos a llamar Adriana y tu ves a Ernesto con Adriana que sientes tu te sientes feliz te sientes tranquila no yo no me siento bien yo no me siento bien Claudia tu sientes que Ernesto le va a decir a Adriana su nueva enamorada le va a decir las mismas cosas o muy parecidas que las que te decía pues si es verdad eso te gusta pues no no me gusta pero no hay nada que pueda hacer al fin y al cabo pues para esa época yo estaré con Rafael a través de este camino y de este tipo de conversación sobre todo la mujer sobre todo la mujer empieza a darse cuenta que hay una gran mentira esa es la palabra porque no hay que buscar otra hay una gran mentira y la mentira ¿cuál es? como vamos a ver en otro de los talleres de este encuentro y durante esta semana una de las dimensiones más hermosas de la intimidad sexual es precisamente la palabra entrega entrega y la entrega es tan esencial al acto íntimo que si falta que si falta la entrega ese acto queda reducido solamente a su dimensión más externa puramente física animal te voy a dar este ejemplo esta vez refiriéndome a los hombres querido muchacho si tú estuvieras en la intimidad con tu enamorada y en ese momento en medio de la pasión ella dijera se supone que están Claudia con Ernesto y Ernesto se considera el campeón de la cama y en ese momento cuando están en medio de la faena Claudia dice sigue Mario sigue Ernesto dice oye 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 aquí que está pasando ay perdóname perdóname Carlos perdóname como me llamo yo tú te llamas espérame donde dejé el iphone que es lo que falla ahí que es lo que está descubriendo Ernesto que aunque tiene la piel aunque tiene el cuerpo de Claudia la mente de ella está en otros nombres en otras personas y ahora pregunto yo a los hombres aquí yo hago esta pregunta a los hombres habrá en este lugar algún hombre que se sentiría feliz en esa escena que acabo de describir entre Ernesto y Claudia yo no creo ¿por qué no te sientes feliz? ¿por qué? respuesta no me puedo sentir feliz porque en realidad ella no es mía ella sigue pensando en Mario sigue pensando en Carlos ni siquiera sabe con quién está no es mía o sea que es esencial al acto íntimo la entrega y cuando nosotros hablamos de entrega decimos algo muy importante la entrega es la entrega de todo el cuerpo por eso la desnudez es la entrega de todo el corazón por eso fastidia tanto que aparezca otro nombre otro rostro otro recuerdo es la entrega de todo el cuerpo de todo el corazón de toda la mente la intimidad es la entrega físicamente hablando y en el plano humano no hay entrega mayor que la entrega propia de la intimidad luego es una gran mentira hablar hablar de una entrega total si esa entrega va a terminar porque no se puede óyeme bien no se puede decir con el cuerpo no se puede decir con la agitación de la faena tú eres mía yo soy tuyo no se puede decir eso no se puede decir eso con el cuerpo para después negarlo con la vida si Ernesto está teniendo intimidad con Claudia le está diciendo yo soy tuyo tú eres mía pero Claudia se puede preguntar Ernesto que me está entregando un día me está entregando tres meses de su vida me está entregando ocho meses de su vida que me está entregando Ernesto que es lo que Claudia quiere Claudia quiere darse toda y quiere a todo Ernesto y la mujer que niegue eso está mintiendo la mujer quiere entregarse toda y quiere recibirlo todo porque esa es la grandeza del amor y eso es lo que hace esencialmente distinto el amor de pareja del hecho por ejemplo de ser amigos tú te das cuenta entonces de la terrible mentira que supone la intimidad en la época de enamoramiento o de noviazgo es una terrible mentira porque es mentira porque el cuerpo está diciendo una cosa y la vida está diciendo otra cosa si Claudia le dijera a Ernesto Ernesto soy tuya completamente tuya hasta el 8 de enero Ernesto si es un cínico que está buscando una prostituta no una esposa no una verdadera mujer sino una prostituta entonces dice hasta el 8 de enero me parece bien porque lo propio de la prostitución es eso el que se acerca a la prostituta sabe que jamás tendrá el corazón de ella pero tampoco le importa él quiere un juguete él no quiere una mujer el que se acerca a una prostituta sabe que tiene un tiempo limitado es escalofriante leer o escuchar testimonios de las mujeres que están en el mundo de la prostitución es escalofriante porque ellas saben que para que el negocio funcione hay que ponerle tiempo a eso o sea que ellas venden horas o medias horas una hora de prostituta vale tanto si una mujer le dijera a un hombre me entrego completamente a ti soy tuya soy tu juguete soy tu muñeca hasta el 8 de enero de ahí en adelante seré de otra ese hombre de inmediato siente estoy con una prostituta así que el lenguaje de la intimidad es el lenguaje de la totalidad es el lenguaje de la entrega plena es el lenguaje es el lenguaje del darse sin reservas ese es el lenguaje de la intimidad y lo que fastidia y lo que deprime y lo que amarga aun a aquellos que parecen felices con el modelo mundano de enamoramiento lo que fastidia y lo que amarga sabes que es fastidia y amarga que los cuerpos dicen para siempre las bocas callan y los hechos gritan y lo que gritan los hechos es no era para siempre no era para siempre a través de ese camino aun las personas que parecen mas felices con el modelo mundano empiezan a darse cuenta que realmente ese camino no es porque ya hemos visto que a Ernesto no le gusta que Claudia esté recordando a Mario y a Carlos ya hemos visto que a Ernesto no le gusta que Claudia le diga soy tuya hasta el 8 de Enero bueno tal vez hasta el 9 a Ernesto no le gusta eso y ya hemos visto que a Claudia se siente terrible de pensar ese que se supone que me decía tantas cositas bonitas al oído ahora le está endulzando el oído a otra ninguna mujer se siente feliz con eso no digamos mentiras una vez que queda clara esa mentira porque es una mentira no una mentira simplemente en el plano de las palabras sino una mentira en el nivel más profundo de la vida una vez que queda claro que eso es una mentira nos hacemos una pregunta ¿y por qué la gente asenta esa mentira? y aquí hay tres respuestas que son importantes para aquellos que están tomando apuntes que son 18 personas en lo que he podido ver tres razones por las que la gente se traga esa mentira porque es una mentira queda claro que es una mentira y ningún hombre se siente bien con eso y ninguna mujer se siente bien con eso no se me olvida el rostro de ese muchacho que hacía una confesión sacramental confesión de sus pecados y me contaba como había sido el final de su último entre comillas noviazgo ¿sabes lo que decía él? me decía lo siguiente padre cuando fui a despedirme de la que supuestamente había sido mi novia las únicas palabras que me salieron fue de acuerdo ya entiendo que yo te usé y que tú me usaste ahora vete y yo me voy no hay persona en su sano juicio que diga que eso es bello y lamentablemente esa es la única conclusión a la que se puede llegar cuando el egoísmo no aguanta más cuando la lujuria se saturó de comer del mismo plato cuando la infidelidad ya llega al nivel del descaro eso no hace feliz a nadie si nadie es feliz con ese esquema ¿por qué se cae en eso? ¿por qué? hay tres razones principales la primera la primera es porque mucha gente demasiada gente está experimentando terrible soledad esto es una cadena que viene de padres a hijos y a niños lo que a mí más me conmueve de los jóvenes no es el problema de la droga no es el problema del aborto no es el problema de la homosexualidad no es el problema del sexo superficial trivial de consumo lo que a mí me hace llorar cuando oro por los jóvenes es la espantosa soledad en que han crecido la espantosa soledad en la que viven para muchísimos jóvenes sus amigos y especialmente su pareja su enamorada su enamorado su novia su novio es prácticamente el único mundo afectivo que conoce es prácticamente lo único que tiene fíjate la cadena familias destrozadas que dejan en soledad a los hijos esos hijos buscan compañía esas hijas buscan una tabla de salvación en ese hombre y a veces en esa mujer porque esto está vinculado también a la inmensa mayoría de los casos de homosexualidad que yo conozco la espantosa la espantosa soledad en la que viven muchos jóvenes la terrible soledad eso de ser criados a base de pantallas cuántas mamás a partir de los dos años de edad o no sé si antes aquietan al niño con una pantalla con la pantalla de la televisión y luego se aquieta al niño con otra pantalla la pantalla del Nintendo la pantalla del Xbox la pantalla de la Playstation y cuando el niño crece otro poco se le aquieta con otra pantalla y se le compra el primer teléfono inteligente también llamado smartphone y cuando el niño sigue creciendo se le consigue una tablet o se le consigue un laptop y son niños que están acostumbrados a las pantallas las pantallas y las pantallas los seres humanos que ellos conocen muchas veces los conocen a base de pantallas para muchísimos jóvenes para millones y millones y millones de muchachas y de muchachos los únicos amigos que tienen los tienen a través de pantallas y por eso necesitan sentir cercanía humana y por eso está sucediendo un fenómeno en muchas escuelas de secundaria y ese fenómeno se llama sexting sexting y consiste en que un muchacho le dice a una muchacha a que no eres capaz de mandarme una foto de tus senos y esa muchacha utiliza un programa como Snapchat que se supone que no guarda las imágenes pero hay muchos modos de hacerle trampa al Snapchat incluyendo el antiguo método de tomarle una foto a la pantalla y entonces las muchachas empiezan a enviar fotos íntimas y parece que es un juego parece que es un juego es una manera de tratar de hacer que la pantalla tenga vida que la pantalla no sea una cosa muerta pero la gente está saturada saturada de soledad vacía de abrazo de compañía de sonrisa de presencia la soledad de los jóvenes es una cosa espantosa y créanme créanle a este sacerdote créanle por favor a este padrecito que va a llegar a sus 23 años de sacerdocio en unos cuantos meses si Dios lo permite créanle a este sacerdote la soledad de los jóvenes es el resbaladero que luego se divide en droga alcohol marihuana sexo trivial homosexualidad es esa soledad es ese vacío después de años y años de llegar una niña a la casa y encontrar a nadie porque el papá está trabajando porque la mamá está trabajando después de encontrar que solo hay pantallas y pantallas esa muchacha se volverá tarde o temprano adicta al chat en sus diversas expresiones y a través de ese chat y a través de ese chat algo puede solucionar de su soledad pero ella quiere mucho más ella necesita un papá que la abrace ella necesita una mamá que la escuche ella necesita unos hermanos así sea para pelear pero las parejas dicen no, 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 no tendremos un hijo un hijo si acaso si acaso dos la gente no se da cuenta que el tomar como único criterio para el número de hijos la situación económica deja por fuera la mayor parte de los dolores y problemas de los muchachos que no son económicos yo he conocido muchachos que tienen en su habitación arrumadas cajas de juegos para la Xbox arrumado el Nintendo arrumada la Playstation arrumado el laptop arrumada la tablet y están llorando a solas esperando que alguien les mande un texto para decir soy tu amigo no son los aparatos la gente tiene hambre de abrazo hambre de sonrisa hambre de beso en la frente y te puedo garantizar una cosa esa muchacha que está sobresaturada de su soledad que no puede más con su soledad que no sabe donde está el papá o que para saber donde está el papá tiene que entrar a la página web de la aerolínea para ver en cual aeropuerto está el papá según este según esta página web mi papá está volando entre Tallahassee y Austin y ahora mi papá está volando entre London y París y ahora mi papá está volando entre Budapest y Tokio y yo estoy aquí sola esperando que mi papá me dé un abrazo eso es lo que yo estoy esa muchacha un día se aburre de eso y esa muchacha sale un día a encontrar amor de hombre a buscar amor de hombre y la gran mayoría de los desastres que cometen las mujeres al escoger sus novios es que están buscando el abrazo que nunca les dio el papá y eso duele eso duele eso duele mucho y tienen lágrimas en sus ojos esas mujeres por eso por eso esos noviazgos empiezan mal porque ella no está buscando en realidad un novio está buscando una terapia está buscando un terapista solo que el terapista es otro enfermo que también está solo que lleva muchos años que ella se cansó se saturó de ver pornografía de ver pantallas y pantallas y pantallas y un día se pregunta ¿cómo será una mujer de verdad? el muchacho saturado de pornografía la muchacha saturada de soledad eso eso es material pregunto yo es eso es eso material para hacer un noviazgo humano humano no estoy hablando ni siquiera aquí de santidad vida en Cristo estoy preguntando si puede salir un noviazgo humano de un muchacho que tiene la cabeza que le estalla de pornografía y una muchacha que tiene el corazón agrietado y resejo de soledad de ahí va a salir un noviazgo humano jamás esa es la primera causa la gran causa de los desastres la soledad la segunda causa por la cual tantos muchachos aceptan pasiva o cínicamente el modelo mundano de pareja la segunda razón es porque muchos de estos muchachos están convencidos de que la única manera de hacer presencia en sociedad es ir con una pareja estar con una pareja yo mismo lo viví de una manera muy chistosa ahora me puedo reír pero en su momento créanme que no era del todo simpático durante los años en los que estuve haciendo mi doctorado en Irlanda Irlanda es un país que yo amo entrañablemente que dará para siempre en mi corazón vivir seis años de mi vida allá tenía amigos y amigas irlandeses hispanos pero había una cosa muy curiosa cada vez que se invitaba a una reunión por un asado por un cumpleaños por esas cosas que reúnen a la gente en todas partes todo el mundo llegaba con su pareja todos llegaban con su pareja entonces llegaba una pareja dos parejas tres parejas veinte parejas y fray Nelson hola esa sensación de que para estar presentable en sociedad hay que tener una pareja esa presión social de tener como sea una pareja esa preguntita tan incómoda que muchas veces se presenta entre los jóvenes estás saliendo con alguien con quien estás y muchas veces lo único que puede responder la persona es lo que dice en Facebook it's complicated es complicado esa presión social esa presión que hace aparecer como un fracaso el no tener pareja si no tienes pareja eres un fracasado claramente se ve que fracasaste no tienes pareja pero como así eres un fracasado eres una fracasada es muy interesante esto porque en la mentalidad del apóstol San Pablo primera Corintios capítulo 7 la persona que está más disponible para la evangelización es la que no tiene pareja San Pablo dice esta frase yo quisiera que todos 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 fueran como yo Jesús dice en el cielo son como los ángeles allá no hay pareja no se trata de tener pareja lamento mucho por todas las frases hermosas que se dicen quiero amarte por toda la eternidad bueno el amor si el amor si pero la relación como tal de pareja la estructura de pareja eso cumple una función en el camino que llevamos en esta tierra puede ser oportunidad y senda de santificación mutua pero no es ni el único camino ni el principal en nuestro mundo hay una presión enorme por tener siempre alguien al lado y esto está vinculado con lo anterior puesto que la soledad es algo así como la gran maldición que experimentan tantos jóvenes y tantas personas puesto que la soledad es la tragedia porque la soledad se vive como tragedia y como carencia entonces presentarse solo en sociedad es ser un fracasado y por eso hay que tener a alguien y esto lleva muchísimos jóvenes a cometer espantosos errores porque lo primero que piensan apenas ya se ve que una relación no da más apenas ya se ve que se acabó y se acabó y se acabó y no hay nada más que hacer lo único que piensan es y ahora quien me consigo y eso es exactamente lo peor que podrían pensar pero por supuesto todo está relacionado como la soledad es como un monstruo que devora como la soledad es tan terriblemente humillante entonces estar solo es ser un desastre así que la segunda causa es la presión social y la tercera causa no lo podemos negar es la erotización del ambiente en el que vivimos en unos países más que en otros en unos lugares más que en otros pero un poco en todas partes hay un sobreentendido y ese es que el sexo es un entretenimiento es un juguete esa trivialización de la sexualidad y esa instrumentalización de la sexualidad sobre todo en publicidad y esa exhibición de la sexualidad en las figuras que son referencia para la juventud causa un daño muy grande una niña a sus 8 o 9 años está conectada a la pantalla por el problema que ya mencionamos la mamá trabaja el papá trabaja la niña está conectada horas y horas y horas al televisor la mamá está relativamente tranquila porque el televisor tiene restricción de canales solo para niños de manera que la niña está viendo los canales que son supuestamente para niños canales como Disney Disney Channel pero los personajes más simpáticos y las personajes las protagonistas más simpáticas de esos programas no se quedan siempre siendo adolescentes entonces ¿qué pasa? a ver si logro explicar este fenómeno y el daño tan salvaje que ha causado en la vida de muchas muchachas hay una edad en el crecimiento de las mujeres en que empiezan a buscar con enorme interés un modelo femenino no solo el de la mamá un modelo femenino alguien con quien identificarse alguien con quien crecer el tipo de unión el tipo de conexión que las chicas que las niñas hacen con estos modelos femeninos es bastante fuerte porque no es intelectual sino es afectivo las niñas se conectan con estos modelos con estas actrices con estas chicas un poco mayoxitas que ven sobre todo en la televisión dentro de nuestra cultura Hannah Montana Britney Spears en su momento ya a estas alturas creo que muy pocas muchachas conectan con Britney Spears espero pero en su momento Britney Spears esta otra que se llama como Miley Sears o una cosa así ese tipo de actrices ese tipo de cantantes se convierten en la referencia para estas niñas en su momento una famosísima cantante colombiana cuyo nombre no voy a decir porque no quiero denuncias penales una famosa cantante colombiana se convirtió también en una referencia para las niñas algo así como yo quiero ser como ella yo quiero ser como Hannah Montana yo quiero ser como Britney Spears cuál es el problema que luego Britney Spears se da un beso lesbiano con otra mujer y la conexión emocional que millones y millones y millones de chicas tenían con Britney Spears las pone en una situación muy compleja porque por una parte se supone que ese tipo de beso no está dentro del modelo moral de la inmensa mayoría de nuestras muchachas pero por otra parte hay una conexión emocional eso es lo que llamamos erotización de la sociedad y tiene una fuerza increíble porque aquellos modelos aquellos referentes de vida con los que tú tienes una conexión emocional son el tipo de personas a las que tú no te sientes capaz de criticar cuando una persona ha logrado conquistar tu atención y tu corazón hasta el punto de convertirse en un modelo de vida es psicológicamente muy difícil criticar sus acciones de manera que si Katy Perry o Maggie Sears o Britney Spears o Hannah Montana hacen cualquier barbaridad los millones y millones y millones de jovencitas que han crecido admirando a esos personajes tienen una tremenda dificultad para criticar esos comportamientos y la manera de no criticar ¿cuál es? asimilar por lo menos en el sentido de pensar eso no debe ser tan malo eso en realidad no es malo esa es la erotización de la sociedad eso hace que muchísimos muchachos y muchachas al ver los referentes es el ideal de hombre el ideal de mujer al ver esos referentes estos muchachos y muchachas se sienten incapaces de criticar eso y la manera de no criticarlo es no debe estar mal yo no lo haría el hecho de que algunas de estas mujeres porque el tema va sobre todo por el lado de la mujer el hecho por ejemplo de que algunas de estas mujeres resulten envueltas en actos o en relaciones de tipo lesbiano no significa que automáticamente todas las muchachas se vuelvan así pero si significa que hay un cociente importante de aprobación social y esa permisividad esa laxitud moral esa irresponsabilidad en el comportamiento les crea una falsa sensación de libertad una falsa sensación de que todo vale tres causas tres causas por las cuales el modelo mundano se impone la terrible soledad la presión social y los modelos que encuentran nuestros jóvenes modelos que si no les llevan a repetir comportamientos por lo menos les llevan a una actitud de permisividad a una especie de libertinaje sobreentendido y a eso se le llama mente abierta yo soy open minded tengo mi mente abierta no tengo esa mente estrecha de la iglesia católica yo tengo la mente abierta pero no te das cuenta que tu mente abierta no la abriste tú tu mente abierta te la abrieron tú no tienes tu mente abierta tú tienes tu mente violada te violaron tu mente y te violaron tu mente porque el pacto de afecto que tú tenías con aquellos que eran referencia para ti ese pacto de afecto que tú tenías fue utilizado para luego conducirte a una situación psicológica en la cual es muy difícil ejercer los derechos de una conciencia rectamente formada así que la próxima vez que tú oigas a una persona que diga que tiene su mente abierta tú pregúntate si esa mente está abierta o ha sido violada porque mi experiencia es que todos o casi todos los que hablan de mente abierta en realidad deberían decir mi mente ha sido violentada ha sido violada que hemos visto hasta ahora que el mundo tiene su estilo de relación hemos visto que eso es un engaño porque una cosa es lo que dicen los cuerpos y otra cosa es lo que dicen las palabras y sobre todo lo que dice la realidad y luego hemos visto cuáles son las razones por las que esa mentira de la relación según el mundo se propaga y se impone y esas razones son tres sobre todo la terrible soledad la presión social y la erotización especialmente de los modelos los puntos de referencia de hombres y sobre todo de mujeres pero afortunadamente y no debo decir afortunadamente debo decir como una gran bendición esta historia no termina ahí nos falta nada más y nada menos que mencionar el nombre que está sobre todo nombre el nombre de Jesús Cristo nos falta mencionar a Jesús que hace Cristo frente a esa realidad que no es solo de jóvenes pero que viven con especial gravedad con especial dramatismo los jóvenes que hace Cristo frente a ello si las tres grandes presiones y las tres grandes mentiras son la soledad que te lleva a la locura a buscar cualquier cosa a la exasperación si luego está la presión social y si luego están esos modelos falsos que hace Cristo frente a eso porque yo estoy convencido de una cosa son tan poderosos esos tres monstruos que acabo de decir repito la soledad la presión social lo que se siente en el propio ambiente y luego los modelos para toda la sociedad es tan grande esa triple presión es tan grande la fuerza de esos tres monstruos que yo estoy convencido de que es muy difícil por no decir imposible sin Cristo vencer a esos monstruos es imposible estoy convencido de eso pero que sucede cuando Cristo se hace presente en una historia sucede que Cristo se hace presente en el centro de tu corazón y ahí empieza una sanación intensa bendita reconfortante reconstituyente bendito el nombre de Jesús y bendito Jesús cuando llega a nuestras vidas y empieza a sanar esa espantosa soledad porque Cristo no es una pantalla porque Cristo no es una idea como bien lo destacó varias veces el Papa Benedicto la palabra fundamental en el comienzo de una vida cristiana seria es la palabra encuentro y por eso aquel muchacho por eso aquella joven que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo empieza a experimentar que aunque su familia tenga tantas deficiencias aunque haya tanto por mejorar con mi papá con mi mamá aunque haya tantas cosas que que no se van a solucionar por arte de magia con la presencia de Jesucristo es distinto y además Cristo no solamente se hace presente en el sino que Cristo te conduce a la construcción de comunidad y yo creo que mucha gente en muchas partes pero quiero mencionar un ejemplo de aquí de Santa Cruz en Bolivia mucha gente ha tenido experiencia de lo que significa el poder sanador de una comunidad yo quiero dar un respetuoso saludo a comunidad Betania aquí en Santa Cruz comunidad Betania una comunidad fundamentalmente de jóvenes y con retiros espirituales para jóvenes la comunidad hace maravillas porque la comunidad es presencia de Cristo porque la comunidad es lugar de invocación del espíritu porque la comunidad es lugar de vivencia de los sacramentos y cuando esa muchacha que está aburrida aburrida de estar sola descubre en Cristo su mejor amigo y cuando esa muchacha descubre una comunidad donde puede recibir abrazos sin que la estén manoseando sin que la estén manoseando oiganme oiganme jovencitas oiganme sus cuerpos muchachas sus cuerpos merecen respeto sus cuerpos merecen que ustedes sean abrazadas con pureza con cariño con alegría sin cobrarles la cuota de que o te dejas tocar o te olvido o te desecho o te suelto esa es la tragedia muchas muchachas porque yo a través del sacramento de la confesión y a través de la consejería he oído puedo decir a miles de jovencitas y déjenme decirles algo lo que las muchachas buscan en esas relaciones afectivas no es en primer lugar que les estén tocando sus genitales no es que les estén tocando sus senos no es que las estén manoseando ellas sienten asco cuando las manosean pero permiten eso porque es la única manera de salir de la soledad y de no quedarse sin pareja pues yo les tengo una noticia cuando Jesucristo llega a la vida de una joven cuando Jesucristo llega a la vida de un joven restaura de tal manera ese corazón le devuelve de tal manera su dignidad que la persona entiende que no es necesario manosear ni dejarse manosear para ser verdaderamente hermano hermana y para recibir cariño viva Jesucristo date cuenta date cuenta date cuenta sin Cristo que le queda a un pobre muchacho morirse frente a sus pantallas y por eso tanto se vuelven adictos a la pornografía por eso por esa soledad yo creo que es muy difícil por no decir imposible sin Cristo y sin una comunidad viva de fe como se vencen esos tres monstruos no se puede la opresión social dijimos que era el segundo monstruo Cristo lo conoce muy bien y Cristo sabe como vencerlo por una razón muy importante porque Cristo el que sabe acompañar a todos también sabe estar en soledad santa con papá Dios Cristo acaba con la presión social de que tengo que tener a alguien tengo que tener a alguien que será que consigo un palo de escobo un bulto de papa que consigo Cristo acaba con esa presión social y por eso ese monstruo también termina ya ustedes se dan cuenta para donde va esto no podremos tener verdaderas y sanas etapas de enamoramiento y de noviazgo como preparación al matrimonio no podremos tener eso si no construimos reforzamos ante todo con la oración verdaderas comunidades de fe y de vida si eso no existe nuestros jóvenes van a seguir a merced de esos tres terribles monstruos necesitamos ese tipo de comunidad pero el que construye la comunidad es Cristo y por eso tienen que ser comunidades donde el nombre de Cristo se proclame con tanta fuerza y donde el amor a Cristo sea tan visible que quede claro a todos que es Él Él el que nos une por favor quienes son sacerdotes quienes son párrocos que hay algunos por aquí desengañense ustedes creyendo que con solo tener clubes de jóvenes y grupos de excursión para jóvenes y lugares de encuentro para jóvenes esas son soluciones muy parciales y te digo por qué porque en los clubes de jóvenes esos muchachos siguen enamorándose de las mismas niñas y siguen pensando esta está tan sola y tan necesitada que el día que yo quiera manosearla la manoseo eso no arregla nada Cristo 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 tiene que ser proclamado clara y abiertamente Cristo tiene que ser el centro de nuestros grupos juveniles Cristo si no si no si no brilla la gloria de Cristo si no son grupos de jóvenes enamorados si tú no ves lágrimas en sus ojos cuando entran en alabanza si tú no los ves postrados y conmovidos cuando se habla de perdón si tú no los ves entusiasmados cuando se habla de una misión querido padrecito estás perdiendo tu tiempo hermano empieza a construir comunidad solamente en el nombre de Jesucristo que el brille que el se levante y se cumplirá lo que dice el salmo se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian Cristo es el que vence a estos monstruos y por su vez me falta el tercer monstruo el tercer monstruo es la erotización de la sociedad que se traduce en que los modelos los puntos de referencia especialmente para nuestros jóvenes son los de la televisión que desgracia para una muchacha no tener más punto de referencia que una cantante que el día de mañana hace otro video vulgar para mantener el número de likes el número de me gusta para crecer el número de followers el número de seguidores en twitter que tristeza que eso sea lo único que puede ver una mujer que te ofrece que te ofrece Cristo ante todo te ofrece su divino rostro para que lo ames para que lo ames y lo admires para que te llenes de júbilo ante él él es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura por él y para él fueron creadas todas las cosas bienaventurado el joven bienaventurado el joven que contempla con ojos conmovidos y llorosos de júbilo el rostro de Jesús bienaventurado de la santidad de Jesús la santidad de María y la santidad de los mártires y la santidad de los pastores y doctores y la santidad de los misioneros y de las vírgenes y de las viudas y de quienes han practicado heroicamente la misericordia bienaventurada llamo yo a aquella jovencita que aún en medio de las limitaciones de su familia aún en medio de los dolores de su vida y aún en medio quizás de los pecados que haya podido cometer porque todos somos pecadores bienaventurada especialmente aquella jovencita pero no solo ella también los muchachos que sepan mirar el rostro de María y componerle un poema dedicarle una canción entregarle una rosa o mandarle un beso de amor y de cercanía bendita la madre de Jesucristo bendita la madre muchachos 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 mirar a Jesús mirar a María mirar a Jesús mirar a María y en la medida en que ese modelo de vida cristiana ese modelo de vida humana como decía San Juan Pablo II Cristo revela el hombre al hombre mismo en la medida en que tu mirada se prenda de Jesucristo tú mirarás a los grandes empresarios de este mundo tú mirarás a los grandes cantantes de este mundo tú mirarás a las grandes actrices de este mundo y lo verás los verás como lo que son seres humanos con algunas cualidades y con muchísimos problemas no los vas a idolatrar es en ellos parece increíble es en ellos donde el corazón se libera Jesús y María es en ellos donde el corazón se libera y un corazón libre es el que logra entender para qué es el noviazgo para qué es el enamoramiento no es para jugar no es para jugar con el cuerpo es para conocer con respeto delicadeza y seriedad una vida humana que potencialmente puede ser el comienzo de un hogar santo para eso es el enamoramiento pero eso lo entenderán los jóvenes que se hayan dejado alcanzar por los ojos de Jesús y por los ojos de María Amén vamos a ponernos de pies vamos a orar vamos a orar pero se me acaba de ocurrir otra idea mejor si vamos a orar pero no nos vamos a poner todos de pies vamos a orar primero por las mujeres siéntense siéntense los hombres y se quedan de pies las mujeres vamos a orar por ustedes muchachas las muchachas las jovencitas las quinceañeras aquí tengo una cantidad de quinceañeras miren que lindas que están todas vamos a orar por las mujeres en primer lugar y vamos a pedir sanación sanación para estas mujeres sanación para estas mujeres a veces la gente dice que sabrá un sacerdote ay si yo les dijera todo lo que sé yo creo que hay maridos que no quisieran saber lo que yo sé ustedes no saben el dolor que llevan tantas mujeres porque se han sentido usadas traicionadas engañadas y no me refiero a infidelidad en el sentido estricto de la palabra me refiero a que el mundo les prometió mucho y les dio demasiado poco vamos a orar por estas mujeres ustedes mujeres junten sus manos cerca de su corazón yo en este momento quizás un fondo musical nos puede ayudar yo en este momento señor bendigo el corazón de estas mujeres yo en este momento señor bendigo a cada una de ellas en este momento señor jesucristo invoco el don precioso de tu divino espíritu para que llegue a los corazones de estas chicas de estas muchachas de estas niñas de estas mamás de estas esposas de estas abuelas mira con especial ternura a las que están solteras y quisieran casarse a las que están separadas y lloran por una herida que no se cierra a las que son viudas y todavía lamentan al esposo desaparecido mira con especial ternura a aquellas chiquillas que en la soledad de su casa esperan y esperan toda la tarde que alguien les envíe un mensaje de texto que alguien les recuerde que si existen mira con especial ternura a Jesús a aquellas muchachas que están esperando el abrazo de un papá que nunca llega mira señor Jesús a esas niñas y no permitas no permitas no permitas que a sus heridas se hallada otra herida la herida de ser manoseadas por hombres vacíos utilizadas por hombres oportunistas prostituidas por una sociedad que en vez de darles agua para su sed les da vinagre como tú lo recibiste en la cruz Señor Jesús escucha mi suplicar escucha mi oración por tu pueblo escucha mi oración por estas mujeres por las que están lastimadas por las que están confundidas por las que tienen pésimos recuerdos pero también escucha a aquellas que en este momento te están rogando quiero hacer las cosas bien yo sé que hay muchas muchachas que están orando en este momento y que están diciendo Señor yo quiero hacer las cosas bien ayúdame 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 ayúdalas Jesús ayúdalas ayúdalas Señor Jesucristo te pido por estas mujeres te pido por lo que han vivido te pido por aquellas que tuvieron que enfrentarse al drama más espantoso me quedo con pareja o me quedo con bebé y algunas se escogieron matar a su hijo por no perder a ese hombre algunas se escogieron matar al hijo perdónalas 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 porque puedes entender el corazón humano perdónalas perdónalas llévalas al bendito sacramento de la reconciliación y haz que puedan ser desatadas de ese momento de locura y de incoherencia perdónalas y haz que todos seamos expresión de amor para que jamás 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 ninguna mujer tenga que volver a enfrentar semejante dilema bendice a cada mujer bendice a la niña más pequeña que esté hoy aquí en este salón cuida cuida a tus chiquitas señor de donde van a ser la próxima generación si no es del vientre de nuestras niñas que va a pasar con el mundo si no cuidamos los vientres de las niñas que va a pasar con el mundo si no cuidamos esos cuerpos preciosos que no deben ser profanados sino amados que va a pasar con el mundo si tú no estás Jesús si tú no estás señor que va a pasar con el mundo ven Jesús ven ven pasa sanando bendice también a las mujeres consagradas porque son presencia de tu ternura porque son mamás de otra manera y porque muchas veces son el primer regazo que recibe las lágrimas más dolorosas de muchas mujeres y de muchos hombres bendice señores y ponemos nuestra esperanza por la dulce bendita y poderosa intercesión de María cuídame a estas mujeres por favor cuídalas cuídalas haz que reconozcan su valor que se sientan felices de ser tuyas esta intención la dejo en el inmaculado corazón de María Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte vamos a orar por los hombres siéntense las mujeres vamos a orar por los muchachos bendito sea Dios por cada uno de estos jóvenes cada uno de estos hombres bendito sea Dios especialmente por los más chicos bendito sea Dios por cada papá bendito sea Dios por cada hijo Jesús esta es esta es tu oportunidad de oro Jesús envía la flecha de tu amor esta es la hora este es el momento este es el momento son tuyos conquístalos ya ya en este instante necesito flechas de amor desde el cielo para estos hombres porque el hombre que te ha conocido el hombre que sabe quien eres tu ese hombre ya no puede tener otro título sino el de San Pablo tú los tú Cristo el esclavo de su Cristo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí Jesús ilumina las miradas de esos muchachos mira a cada uno tú conoces la dureza de sus vidas tú conoces la soledad que han padecido tú conoces los desastres que han tenido que presenciar y tú sabes como los persigue con odio el demonio para prostituir sus cuerpos para ensuciar sus mentes Jesús yo te amo Jesús yo te entrego a estos jóvenes yo te entrego a estos hombres te entrego especialmente a los hombres que padecen mayor soledad te entrego a aquellos que están llenos de tristeza por los pasiones de su familia te entrego a aquellos que no saben cómo empezar la conversación con su papá te entrego a aquellos que quisieran un día siquiera un día un día quisieran un día poder sentarse con el papá y poder hablar solo hablar pero no es posible hablar con ese hombre porque está demasiado ocupado haciendo plata porque siempre está en sus asuntos porque no sabe en realidad quién soy yo Jesús yo te entrego a ese papá y te entrego a este hijo y te pido misericordia 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 te pido te pido Señor rompe los corazones endurecidos construye corazones nuevos quítanos este corazón de piedra cuántas veces los hombres nos presentamos con corazón de piedra sabes que Jesús yo te bendigo porque me permites llorar yo te bendigo Señor bendito Tú que me permites llorar yo quisiera que todo hombre recuperara el derecho de llorar el derecho de reconocerse débil el derecho de decir te necesito el derecho de clamar ten compasión de mí sana sana a estos hombres sana a estos muchachos sana a los Jesús sana a los que están separados a los que se han sentido traicionados a los que no saben qué hacer con su vida a los que están esclavos de alguna adicción Jesús yo me postro antes de ti yo no sé qué más decirle deja que sean tus entrañas Jesús deja que sean tus entrañas las que obren aquí tus entrañas de compasión sana a todos pero especialmente a los muchachos para que puedan empezar verdaderos caminos de enamoramiento sanos limpios para construir hogares bellos hogares sólidos para que puedan romper cadenas hermano querido si tu hogar fue un desastre el hogar del que tú vienes en el nombre de Jesús tú vas a tener un hogar distinto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú vas a tener un hogar distinto pero será en el nombre de Jesús será en el nombre de Jesús quiero entregarte también a mis hermanos sacerdotes y quiero entregarme yo mismo enséñame a ser esposo de la iglesia enséñame a ser padre espiritual enséñame a llorar yo vuelvo al llanto enséñame a llorar por mis ovejas enséñame aquello que decía el gran sabio nunca es más grande un hombre que cuando de rodillas se postra ante su creador enséñame a mí que soy célibe y soy sacerdote enséñame a postrarme ante ti hasta que mis lágrimas salgan y hasta que me duela el drama de mis ovejas enséñame a ser pastor con olor a ovejas señor enséñame que me importan y otorgan nuevas y santas vocaciones en este auditorio bendito aquel muchacho que al escuchar esta oración diga hey yo también quiero ser sacerdote bendito ese muchacho bendito bendito el que sienta bendito 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 María Santísima yo te entrego estos jóvenes María míralos la vida cambia cuando uno te conoce la vida cambia cuando uno sabe que tú eres la expresión misma de la verdadera belleza no la belleza prostituida y reventada que nos ofrece el mundo sino la belleza como la pensó Dios María a ti nos entregamos los varones juntos Dios Dios te salve María se levantan todos tomémonos de la mano tómense de la mano aquel que tengas a tu lado tómalo de la mano siéntelo tu hermano siéntelo tu hermana ¿sabes qué? esa mano que estás sosteniendo es una mano que necesita ser sostenida por Jesús pero esa mano que estás sosteniendo es también presencia de Jesús que quiere levantarte y sostener siente el amor de Jesús siéntelo en esa mano tómala con cariño con cariño de hermano o de hermana tómala siente que ahí está el Señor ¿sabes por qué Jesús quiere que los noviazgos sean castos? ¿sabes por qué Jesús quiere que haya verdadera pureza en las parejas? ¿sabes por qué? porque te ama porque te ama porque quiere lo mejor para ti bendito Jesús bendito Jesús esto es bello esto es bello ustedes vieron lo que ven mis ojos llorarían como yo lloro ustedes vieron lo que yo estoy viendo bendito bendito Jesús bendito Jesús bendito Jesús alaba Jesús alábalo dile cosas lindas a Jesús Él está aquí dile cosas bellas a Jesús si tienes aquí a tu enamorada ve donde ella y tómale la mano bendito Jesús bendito Jesús bendito el Señor alabado Jesús alabado a ver ¿quién le dice algo bello a Jesucristo? ¿quién le dice algo bello? ¿quién abrirá su boca para bendecir al Señor? ¿quién abrirá esa boca para glorificar al Señor? ¿quién abre esa boca para proclamar que Jesús es el Rey ¿quién abre esa boca para para gritar las maravillas de Dios? ¿quién abre esa boca para cantar los poemos para proclamar que el Señor es Rey? ¿quién abre esa boca ¿quién abre esa boca para decir tú eres el Señor? gloria a ti gloria a ti Señor gloria a ti Señor vamos con el canto vamos con la alabanza vamos con la gloria Dios es grande Dios es poderoso a Él el honor amén amén